Hello, hello, te estoy llamando amor Siento la sensación sublime en mis oídos cuando llamas Y siento que conectan las estrellas una a una tus palabras Es un manantial de poesía adornada con escarchas Y el tema que me abordas me desborda por la piel Todo ese amor que nos aguarda Cada llamada tuya es singular, mágica, especial, enamorada Y se deja escuchar, nítida, sensual Como versos con alas y te quiero escuchar Con el rinque del sol Desde que comienza el alba y no paremos hasta que El último rayo de sol se apaga Siento en mí un palpitar que llega con tu voz Y tu elocuencia Siento penas que mi auricular A veces se niega a contestar Y otras veces por los celos hasta se descuelca Y no me deja adivinar lo bello Lo bello que es tenerte cerca Qué pena, que no se sale adornado Qué pena, que no No escucho tu voz cuando me habla Qué pena, que no Insiste que no escucho nada Qué pena, que no Sin tu voz la vida se acaba Qué pena, que no No puedo dejar que te vayas, conecta de nuevo que quiero escuchar Cuando dices hello, cada llamada tuya es singular, mágica, especial, enamorada Y se deja escuchar nítida, sensual, como versos con alas Y te quiero escuchar con el rinque del sol Desde que comienza el alba y no paremos hasta que El último rayo de sol se apaga Que pena, que no repite la llamada No escucho tu voz cuando me hablas Que pena, que no insiste que no entiendo nada Que pena, que no sin tu voz la vida se acaba Que pena, que no no puedo dejar que te vayas Conecta de nuevo que quiero escuchar Cuando dices hello Hello, hello ¡Suscríbete!